Bueno, y muchos solteros, escuchen esto, se sienten más solos que nunca durante estos días de cuarentena y como no pueden salir a buscar pareja, acuden a la tecnología para conocer gente y algunos hasta han comenzado a vivir juntos, no lo puedo creer, pero atención, los expertos dicen que esto podría ser lo peor que pueden hacer en este momento. Carolina Flores nos cuenta. Ahora más que nunca las aplicaciones de citas por internet son la salida perfecta. Lo importante de esta cuarentena es tener contacto con las personas que uno ama a pesar de la distancia. Y en medio del distanciamiento social obligatorio, la creatividad se dispara. Encuentros online para tomar una copa de vino o jugar a través de las plataformas virtuales son algunas de las llamadas citas de cuarentena. Angélica ya lo ha puesto en práctica. Nosotros tenemos diferentes horarios en los que pedimos sushi, cocinamos, tomamos vino y también por house party jugamos, interactuamos. Para este psicólogo la explicación es simple, la crisis no limita la necesidad de los humanos de relacionarse. El primer efecto es un alivio psicológico de poderse estar comunicando con alguien diferente a uno mismo, de poderle estar manifestando ideas, sentimientos, ilusiones. Hay un alivio de sentirse acompañado de alguna manera, de sentir apoyo. Como esta joven que se mudó con su nueva pareja a solo cuatro días de haberlo conocido. Sin embargo, expertos advierten que semejante cambio de vida puede traer consecuencias negativas. Que no van a ser relaciones duraderas, son relaciones donde no ha habido previamente una construcción, donde no se conocen tanto las virtudes como los defectos, se idealiza a la otra persona y inmediatamente se establece un vínculo personal, un vínculo físico, una convivencia que posteriormente va a traer problemas. A pesar de las restricciones, muchos aseguran que sentirnos acompañados mantiene viva la esperanza de que la vida podría volver a la normalidad pronto. Carolina Florescoy, Telemundo. Bueno y como advierten los expertos, este no es el mejor momento para salir a conocer extraños, sino de cerrar los círculos y no de abrirlos.